Soy Akihasiain, coach de vida y terapeuta holística. No importa qué senda de espiritualidad estés caminando el día de hoy. Si perteneces a alguna religión, si has cambiado de muchas religiones, eso no importa. Vas a encontrar que el perdón es un tema de gran importancia en cualquier ocasión, pero muy particularmente cuando existe una enfermedad. Cuando estamos enfermos, necesitamos realmente perdonar. Y entonces, volteamos a ver alrededor para ver a quién tenemos la necesidad de perdonar. Y por lo regular, aquella persona que pensamos que nunca perdonaremos, es la que más necesitamos perdonar. Sí, ya sé. Una cosa es que queremos y otra cosa es que cómo le hacemos. El que no perdonemos a alguna persona no la lastima en lo más mínimo, ni le quita el sueño para nada. Pero sí causa estragos en nosotros. Los problemas no son de ellos, sino de nosotros. De las heridas que nosotros traemos de hace mucho tiempo y que con estas acciones solamente las destapó o tocó el dedo en esa llaga que nos está doliendo. Por eso necesitamos nosotros perdonarnos, perdonarnos a nosotros por nuestras interpretaciones o por el poder que le dimos a esa otra persona de sentirnos lastimados. Las heridas que sientes tienen mucho que ver con perdonarte a ti mismo, no a nadie más. Debes estar dispuesto a perdonar a todo el mundo, pero empezando por ti mismo. Por ejemplo, podemos empezar a decir, estoy dispuesto o dispuesta a liberarme del pasado. Estoy dispuesto a perdonar a todos aquellos que alguna vez me han lastimado y me perdono a mí mismo por haber lastimado a otros. Si piensas en alguien que te haya lastimado en alguna forma en tu vida, bendícelo con amor y libéralo. Y luego desecha el pensamiento. Pero ojo, ojo, porque si tú eres de los que dices, te bendigo, te bendigo, te bendigo, pero con la energía del chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre, te tengo noticias, no estás perdonando a nadie. Y a lo mejor en el momento puedes ser como un escudo protector que efectivamente puede funcionarte en ese momento. Pero en realidad la carga energética del no perdonar se está quedando contigo. Hoy no me encontraría donde estoy en este momento si no hubiera perdonado a la gente que me hirió en el pasado. No querría castigarme hoy por lo que me hicieron en el pasado y no pretendo decir que eso será fácil. La verdad es que incluso hay personas que no recuerdo ni siquiera sus nombres, aunque recuerdo la acción de esa persona, pero su nombre no lo recuerdo. ¿Cómo podría perdonar a un alguien que no recuerdo ni su nombre? Pero la herida que tenía yo de ese recuerdo es lo que yo necesitaba perdonar. Ahora, significa nada más que ahora puedo mirar eso en retrospectiva y decir, oh, sí es verdad, sí ocurrió, sí viví esto. Sin embargo, ya no estoy en esa vida, ya no estoy en ese pasado, lo cual, desde luego, no es lo mismo que condenar a alguien o condonar su conducta. Fíjate, si alguien en el pasado hizo algo que jurídicamente tiene que condenarlo la misma sociedad por justicia, pero no eres tú quien va a condonar a ese alguien. Las conductas aquí se pagan, se tienen leyes, se tienen situaciones de sociedad donde tenemos que caminar cada uno de nosotros por el respeto y la responsabilidad. Pero en tu interior, en el área moral, en el área sentimental, psicológica y emocional, te conviene perdonar. Te conviene perdonar a esa persona, a esa energía. Si te sientes despojado por alguien, sabe que nadie puede quitarte nada que sea tuyo y que por derecho divino de conciencia te corresponde. Te pertenece a ti y en el momento oportuno regresará a ti. Si algo no regresa, es que estaba destinado que así sucediera. Necesitas aceptarlo y proseguir con tu vida. Acuérdate que cuando a ti te corresponde, por más que te quites, ahí está para ti. Y cuando no es para ti, por mucho que te pongas, déjame decirte que nunca será para ti. Para llegar a quedar libre, necesitas dejar tu resentimiento que consideras justificado y saltar fuera de tu olla de piedad. Sí, fíjate que esta expresión la utilizan en alcohólicos anónimos y también en cuando están algunos grupos de neuróticos anónimos. La descripción exacta cuando te hayas sentado en tu olla de piedad, tú eres esta persona desvalida que no tiene poder de ninguna especie. Con objeto de tener poder, tienes que pararte sobre tus dos pies y asumir tu responsabilidad. Responsabilidad significa habilidad de responder. Responsabilidad, habilidad de responder. Y es verdad, muchas ocasiones va a costar mucho trabajo que tú puedas perdonar a alguien. Sobre todo, que puedas perdonar sus actos. Sin embargo, quiero que observes que jamás tiene que ver con condonar su conducta. Hay muchas formas y hay muchas técnicas para poder avanzar en todo esto. Toma un momento. Inhala profundo. Cierra los ojos e imagina una bella corriente de agua frente a ti y sigue respirando profundo. Toma la vieja y dolorosa experiencia, la herida, la falta de perdón y arroja todo el incidente al arroyo. Observa cómo avientas todo el enojo a ese arroyo. Avienta cada hecho, cada acción e incluso a la persona. Observa cómo empieza a disolverse y a correr corriente hacia abajo hasta que se disipa totalmente y desaparece. Sigue mirando cómo esta agua, la corriente, disipa totalmente y desaparece. Desaparece. Haz esto con tanta frecuencia como puedas. Cuerpo, libérate. Mente, libérate. Emociones, libérense. Este es un momento para la compasión y la curación. Ve a tu interior y haz contacto con aquella parte de ti mismo o de ti misma que sabe curar. Pon tus dos manos en tu pecho. Tú eres increíblemente capaz. muéstrate dispuesto a ir a nuevos niveles para descubrir aptitudes de las que nunca te habías percatado. No nada más para curar un malestar, sino para curarte verdaderamente en todos los niveles posibles. Para hacerte a ti mismo completo en el más profundo sentido de la palabra. Ahí donde la energía y tu espíritu están debajo de tus dos manos. para aceptar toda parte de ti mismo y toda experiencia que hayas tenido y saber que todo forma parte del mismo entramado de tu vida aquí y ahora. Si solamente pudiéramos entender que todos nuestros llamados problemas no son sino oportunidades. no existe el problema y no se trata de que tengas que conocer y aprender y saber pero nadie dijo que la vida tenía que ser siempre feliz. todo esto es parte de la dualidad crecer cambiar y que la mayoría de ellos los problemas provienen de las vibraciones que hemos venido emitiendo desde que éramos pequeños. todo lo que realmente necesitamos hacer es modificar la manera en que pensamos y estar dispuestos a disolver el resentimiento y a perdonar. relaja tus hombros relaja tu cuello relaja tu cara y date permiso de sentir la paz la tranquilidad inhala la paz de Dios y exhala el miedo inhala la paz y la tranquilidad de Dios y exhala todo lo que tu cuerpo y tu mente no necesitan una vez más inhala la luz blanca de paz y tranquilidad y suelta todas las toxinas y energía que no necesitas T-L-Q-D cuerpo recibe T-L-Q-D cuerpo recibe yo soy ya que así hay que la luz te envuelva hoy y siempre namaste namaste no necesitas y lo que